Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, Dr. Martín Fernández, bienvenido a la radio del Canal del ECO, informadísimas, buen día, ¿cómo le va? Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda la audiencia. Gracias, gracias por recibirnos. Bueno, a ver, un tema muy interesante, sobre todo porque no implica cuchillo, ¿no? Y eso ya es bastante alentador. Vamos a hablar de los distintos tratamientos del lifting de muslos y, bueno, conocer cómo podemos mejorar esta parte del cuerpo. Como vos bien decías, tenemos hoy por hoy muchísimos tratamientos no quirúrgicos como alternativa a la cirugía, que era lo único que había anteriormente. Para poder mejorar toda esta zona vamos a poder utilizar todos los tratamientos que nombramos la semana pasada, tanto en el programa como describimos en el diario, de lo que se puede utilizar para brazos, ¿sí? Como puede ser crioradiofrecuencia, radiofrecuencia fraccionada, plasma rico en plaquetas, la hidroxia patita de calcio, el láser de CO2, ¿sí? El ultrasonido focalizado o HINFU que está muy en buebo hoy en día. Y, además, por otro lado, todos esos son tratamientos de consultorio que se requieren de unas cuantas sesiones para poder mejorar esa zona y, obviamente, sirve para los casos que son leves o de leves a moderados. Ya para los casos moderados a graves, ¿sí? Se requiere sí o sí la cirugía. Que, a diferencia de lo que hablábamos la semana pasada con el tema de los brazos, en estos casos las cicatrices quedan muchísimo más cubiertas, en un lugar mucho más privado y, generalmente, tapadas por la ropa interior, ¿no? Bien, bueno, cada tratamiento, por supuesto, servirá o será más efectivo para distintas afecciones. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué tipo de, bueno, de, no sé si patologías, ¿no? Porque no todas son patologías, pero, bueno, ¿para qué tipo de tratamiento es indicado todo lo que, bueno, podamos tener en los muslos? En estos casos, generalmente, los pacientes que más sufren de este trastorno son los que han tenido alteraciones o variaciones del peso, tanto como aumento o disminuciones bruscas de peso y que la piel no se llegó a acomodar, ¿sí? Ya sea por embarazos o, a veces, por trastornos alimentarios y es muy común de ver ahora con el tema de la pandemia que hay muchísima gente que se queja del aumento de peso y ahora que se puede empezar a salir un poco más, a hacer actividad física y empezar a comer un poco mejor y más liviano también, porque si viene el verano, empiezan a notar que bajan de peso y hay una flacidez localizada en esta zona. Sin duda que los casos más graves, como decíamos, son los casos de descenso masivo de peso y esos son los casos que requieren sí o sí de cirugía para poder obtener un buen resultado. Bien. Ahora, vayamos a algo un poco más estético, ¿no? Porque yo le decía aquí internamente, digo, ¿por qué todo se acumula ahí, doctor? ¿No? Porque por lo general a las mujeres, ¿no? Todo se nos acumula en los muslos, en la cola, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Y hay una particularidad que tiene que ver con la mujer que tiene unas reservas de tejido graso. No nos olvidemos que la mujer genéticamente está armada para poder procrear y para poder llevar la familia adelante. Entonces, en la antigüedad siempre se priorizaba eso y el modelo de belleza por ahí ha cambiado, pero siempre la mujer que es caderona, que tiene buenas piernas y todo está asociada con una mejor fertilidad y demás. Eso es un poco nuestra especie, no lo dicta de esa manera. Y esos depósitos grasos que tiene la mujer en el muslo interno, en el muslo externo, por debajo de la cola, en la parte baja del abdomen, son zonas de reserva donde se guardaba mucho tejido graso que eso le permitía después tener una buena lactancia y una larga lactancia, sobre todo en las épocas de escasez de alimento. Ajá, bien. Eso, digo, no hay con qué darle a esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, básicamente somos las mujeres por ahí las que tenemos un poco más de problemas en las piernas. Estaba pensando también, doctor, digo, ¿con qué se puede colaborar en este sentido, más allá del tratamiento, como para hacerlo más efectivo? Uno entiende que el ejercicio, por supuesto, siempre es fuente de mejoramiento, pero ¿hay algunas otras alternativas para que, bueno, la eficacia sea concreta? Sí, siempre es importante trabajar de manera multidisciplinaria con el endocrinólogo, con la nutricionista, y ver que muchos de estos tratamientos que nosotros vamos a hacer, que vamos a utilizar, la función que tienen o el objetivo es poder estimular el fibroblasto para que produzca un mejor colágeno y también reorganizar el colágeno ya existente y la elastina. Entonces, si un paciente no tiene una buena nutrición, no va a tener capacidad de formar colágeno. Si no tiene un buen sistema hormonal estable, no va a tener posibilidad de formar colágeno, porque tampoco va a tener posibilidad de que funcione bien el fibroblasto. Entonces, es importante atender al paciente en todo el contexto y no simplemente fijarse en la patología, porque esto es lo que sucede, si no es que se van desacreditando los métodos, porque uno va a hacerse en un lugar en el cual no tiene ni idea de todo esto, y si hace el tratamiento, no funciona, no funciona, no funciona, y dicen, no, el tratamiento no funciona. El tratamiento tal vez sí funcione, lo que pasa es que está por ahí mal indicado, mal enfocado, o no es el paciente ideal para ese tratamiento. Bien. ¿Qué pasa con aquellos que por ahí tienen algún tipo de problema circulatorio o linfático? ¿Se pueden someter a este tipo de tratamientos o hay alguna limitante? Sí, sí, muchas veces le solicitamos un ecodopler de miembros inferiores para ver cómo está sobre todo el sistema venoso, a diferencia de los brazos, en la zona de las piernas la presión hidrostática, la gravedad, hace que sea una zona de lenta circulación, y muchas veces hay retenciones de líquido y un ensanchamiento de los vasos y de las piernas por este tema. Entonces, más allá de hacer ejercicio, como bien vos decías, el ejercicio es muy bueno para toda la parte muscular y para mejorar la circulación, pero no nos ayuda con el tema de la piel. Nosotros como médicos estamos para ayudar con el tema de la piel porque no hay ejercicio que nos permita retraer la piel. Pero sí también indicamos el tema del tratamiento sobre el sistema circulatorio, durante todo el invierno, con medias de lastrocompresión, y ahora en verano, que por ahí son más incómodas de utilizar, le pedimos al paciente que ponga las piernas para arriba, algo que era por ahí de mala educación anteriormente, que no suba las piernas, no suba las piernas, es muy beneficioso para nosotros porque todavía como especie no estamos del todo adaptados a andar en bipedestaciones. Entonces las piernas sufren esas consecuencias. La cuestión por ahí más estética, algo que nos molesta a las mujeres como la flacidez o la celulitis en alguna zona, lo que es pantalón de montar, por ahí en esos lugares, medianamente, ¿en qué tiempo puede mejorar toda esa situación? Sí, tiene que comenzar, como decíamos recién, con todas las medidas hogareñas, y con eso ya va a empezar a notar mejoras, descansando las piernas para arriba, o si tiene un trabajo que le implique estar sentado o sentada, que se puedan parar cada media hora, caminar un poco apoyando el talón, la planta del pie y la punta, nosotros tenemos una almohadilla ahí que es como una esponja, que cuando se presiona bien contra el piso, lo que hace es eyectar toda la sangre, hacia arriba, lo mismo tenemos otra bombita en el gemelo, entonces es muy importante recomendarle al paciente que use un buen calzado, a veces hay tipos de calzados que atentan en contra de esto y empeoran todavía más la situación, y después el tema de las prendas, no está bueno usar un pantalón de jean ajustado y todo eso, todo el tiempo, durante todo el día, por un lado por el calor, la humedad, y por otro lado por la compresión que producen que hace que no permita que tenga un buen retorno. Anteriormente, nosotros podemos ver en películas más antiguas y todo, que la mujer usaba muchísimo vestido, trajecitos y eso, y bueno, esas son prendas que traían mucho menos trastorno que las prendas que se utilizan hoy en día. Bien, bien. Decía también, doctor, que en algunos casos, ¿no?, sí se evalúan para lo que puede ser un tratamiento quirúrgico. En ese sentido, ¿cómo es también la evolución? ¿En qué momento es indicado realizárselo? ¿Cómo es el tema también del cuidado, ¿no?, de las cicatrices? Lo mejor en estos casos es hacer una interconsulta con dermatología para ver de que no haya ningún hongo y ninguna patología a nivel de la piel y tratar de programar la cirugía en un momento que no sea de extremo calor como es este en nuestra zona, sino planificarlo para cuando haga un poco más de frío porque las cicatrices tienen que estar secas y la humedad nos juega en contra en este caso. Después, sacando eso, se podría hacer, se hacen todos los estudios prequirúrgicos, obviamente, y una vez que está todo eso completo, se realiza la cirugía. Bien. La cirugía, digamos, que la más común es esto, ¿no?, esto que decía del estiramiento de piel. ¿En qué zonas se hacen los cortes? ¿Cómo se busca, digamos, disimular lo más posible? La incisión generalmente se localiza en la zona de la ingle, en la mayoría de los levantamientos, que son levantamientos moderados, y en levantamientos que son mucho más graves, que hay que reducir también la circunferencia del muslo, a veces se hace también una incisión vertical, así que queda una incisión en T. Los pacientes son muy agradecidos en función de que, como decíamos antes de arrancar la nota, pueden caminar mucho mejor, dejan de tener un roce de un muslo contra otro, y la verdad que la cicatriz es como algo que no les preocupa demasiado, en función de los beneficios que obtienen con la cirugía. Claro, seguramente, seguramente. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo, vamos a dejar a continuación todos los datos, por si alguien quiere comunicarse con usted. No sé si quedó algo por ahí por decir que a mí también se me haya pasado. No, simplemente agradecerte a vos, a todo el multimedia y a todo el equipo que está ahí detrás de cámara, por todo lo que ha sido este año, esta va a ser la última charla del año. Así es. Así que, bueno, muy agradecido con todos ustedes y con la gente que demuestra todo su afecto y me sigue y me manda consultas, tanto sea ahí al multimedia como a mis redes sociales o al mail o bien en el consultorio. Así que, bueno, a cuidarse, a no bajar los brazos, a tratar de terminar este año tan particular de la mejor manera. Ojalá tengamos un excelente 2021 y a tomar conciencia de que esto todavía no se terminó. Así que traten de cuidarse porque de aquel aplauso a los médicos que hubo hace un año a llenar todos los lugares públicos hoy en día y todo, es algo que la verdad nos entristece un poco y nos preocupa porque si no llegamos a tener vacunas para todos o la efectividad que se dice que puede llegar a tener, podemos tener un problema muchísimo más grave como lo están sufriendo en otros lugares del mundo. Lógico. Bueno, nos sumamos desde aquí a ese deseo y por supuesto le deseamos que termine lo mejor posible este año y esperamos encontrarnos, ¿no?, el año que viene, doctor Fernández. Veremos qué nos depara el destino. Gracias por todo. Ahí está. Muchísimas gracias, ¿eh? Buena jornada. Martín Fernández, ¿eh?, con su micro Hope Aesthetic. Vamos al cierre donde tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.